Llegamos a la extensión. Llegamos a la extensión. Un municipio que con la inauguración del primer hotel turístico de la isla de Lanzarote hace ya casi 60 años, el Hotel Fariones, convirtió a Puerto del Carmen en la localidad pionera en el desarrollo de la industria turística, marcando además el inicio de la que ha sido la profunda transformación del modelo social y productivo de la isla de Lanzarote. Una localidad que además en los últimos 15 años ha experimentado una importante renovación y modernización de su planta alojativa y hotelera, incrementando su apuesta por la calidad turística. Voy a presentar y dar la bienvenida a los cuatro candidatos y una candidata a la alcaldía de Díaz. Buenas noches, bienvenido Nicolás Saavedra por Unidas Si Podemos, Francisco Javier Aparicio por el Partido Popular, Arminda Barreto de Nueva Canarias, Frente Amplio Canalista, ¿no es así? Amado Vizcaíno, Coalición Canaria y José Juan Cruz del Partido Socialista. Vamos a comenzar este debate con el primer bloque que voy a recordar brevemente cómo es el formato. Un primer bloque en el que cada candidato tiene una intervención inicial de dos minutos, tras la cual se abre el turno de réplica, donde cada candidato tendrá un minuto y medio para contestar, replicar o gestionarlo como considere oportuno. Una vez que pasamos esos tres bloques, vendrá el minuto final, el minuto de oro, el minuto donde los aspirantes a la alcaldía podrán dirigirse a los vecinos de Díaz y solicitarles el voto. En ese caso, será en orden inverso el último que intervenga, que en este caso será Arminda, será el primero, la primera que se dirija a todos ustedes en el último minuto. Comenzamos entonces por la primera gran pregunta, que es ¿cuál es la valoración que hace usted, Nicolás, de la gestión que se ha hecho en el municipio de Díaz en estos últimos cuatro años? Bueno, ya una valoración positiva sin duda, en este caso en concreto que cogobernamos con el Partido Socialista. A mí me toca trabajar fundamentalmente en las áreas sociales y yo creo que se ha hecho el trabajo que se demandaba hace mucho tiempo. Cierto es que dentro de ese mandato de cuatro años, doce años y medio, tenemos que dedicarlo a lo que menos nos gustaría habernos dedicado, que es la cuestión urgente, por la cuestión de la pandemia, pasamos de 80 a 780 familias a las que tenemos que atender por cuestiones de emergencia social, tanto a nivel sanitario como económico, pago de alquiler, pago de agua, pago de luz, distribución de alimentos, pero bueno, inmediatamente la pandemia nos deja un respiro, lo que nos dedicamos fundamentalmente es a lo que decimos desde el principio, que es construir ciudadanía, ponemos en marcha un plan integral a nivel municipal al que llamamos y definimos como Conecta Tía y desde ahí pues se emana todo el resto de proyectos que van surgiendo, repito que es un plan integral inmerso, en ese plan integral hay decenas de proyectos, tanto para jóvenes como adultos como incluso niños, trabajamos las cuestiones internacionales, es muy importante, pero también trabajamos cuestiones de ciudadanía en el sentido de dar voz a todas esas realidades que tenemos a nivel del municipio de Tía y que tenemos que ir dando esos espacios participativos, nos centramos fundamentalmente en eso, en crear espacios participativos porque creemos que bueno, Tía siendo el primer motor económico de la isla, pues no es precisamente de los municipios que peor esté en cuestiones de infraestructura urbana, pero sí tenemos que mejorar lo que es la infraestructura urbana, perdón, urbana y fomentar la humana. ¿Le quedan todavía unos segundos por si quiere hacer uso de ellos? Sí, bueno, decir que entre esos planes pues trabajamos mucho lo que es la cuestión de atención al que viene de afuera, al extranjero, que somos un municipio, lo tenemos creo recordar 70 y alguna nacionalidad, y somos un municipio de acogida, pero somos un municipio de acogida que tenemos que empezar a poner. Ahora sí, ahora sí acabó su tiempo. Amado Vizcaíno, Coalición Canaria, ¿cuál es la valoración que hace de estos cuatro años de legislatura? Muchas gracias Gloria, muchas gracias por el interés y el tiempo a todos los vecinos que nos escuchan. Mi nombre es Amado Vizcaíno, me presento a la alcaldía de Tía por Coalición Canaria. Verán, cuando tienes la determinación de ser el mejor en algo, sabes que tendrás que tomar decisiones y no tener miedo a cambiar las cosas, que no funcionan, sabemos que el cambio cuesta, y es lo que ha pasado en Tía, todos queremos vivir en el mejor municipio de la isla, pero el miedo al cambio de este gobierno lo ha impedido. Dijeron que venían a cambiar las cosas, pero todo se quedó en el papel. Tengo aquí el programa del 2019 con 106 medidas que venían a presentar con las que iban a cambiar el municipio. Siendo generoso con aquellas que han empezado pero no han terminado, podemos darles un 19 de 106. La mayoría no se ha hecho. No se han hecho actuaciones tan sencillas y necesarias como la eliminación de barreras arquitectónicas en todas las infraestructuras del municipio, la renovación y adecuación de las aceras del municipio, y otras tan importantes como mejorar la red de abastecimiento de agua, culminar la red de sanamiento y mejorar la existente, ampliación y mejora de la estación depuradora de Tía, gestionar la construcción de vivienda pública, aprobar el plan general, y algunas se llevan prometiendo desde el 2003 y las vuelven a prometer este año. La ciudad deportiva de Puerto del Carmen, el nuevo colegio de Tía, el centro de salud de Puerto del Carmen, la guardería municipal de Tía, que lo que se ha hecho es cerrar la de Puerto del Carmen, y todo se ha quedado en la tinta. Excusas, todas las que quieran. Soluciones, ninguna. Como vecino me hubiese encantado de darles el aprobado, pero siendo objetivo no puedo. Viendo estos datos creo que ustedes tampoco, y por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, Gloria, la valoración es negativa, es un suspenso. Todavía le quedan bastantes segundos si no quiere. Muy bien, pasamos entonces a Francisco Javier Aparicio. Kiko Aparicio, candidato del PP. Gloria, muy buenas noches. Ante tu pregunta, y en tu pregunta es evidente lo que es la respuesta, y no respuesta que diga Kiko Aparicio, sino que dicen lo que son los vecinos de Tía. Acaba lo que es el mandato, toca evaluar, toca poner nota, y la nota un suspenso. Pero un suspenso y en rojo. No puede ser, no puede ser que hayamos, hayan pasado, son cuatro años vendiendo titulares unos tras otros, de lo que se ha hecho fue de la inercia que traía lo que es el Partido Popular, obras y servicios, algunas en licitación, otras ya adjudicadas, y servicios que implanta el Partido Popular lo que es en el municipio de Tía, y a partir de ahí, el gobierno, ese gobierno que venía a, bueno, a resolver las viejas deudas, las viejas deudas que tenía en el municipio de Tía, pues ahora tiene más deudas que las de antes. Gracias que la parte económica, el Partido Popular, se aneó lo que es el Ayuntamiento de Tía. El Partido Popular trabajó en lo económico, en lo social, obra pública y grandes servicios para el municipio. Ese es el gobierno que yo quiero en el municipio de Tía, por eso debe volver otra vez lo que es el Partido Popular a gobernar, a colocar las cosas en su sitio, a volver a rescatar al municipio de Tía de las políticas del pasado. Bien, pasamos a José Juan Cruz. El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Tía, en este mandato hemos recuperado la confianza en el presente y en el futuro, con un gobierno estable y eficaz, centrado en resolver todos y cada uno de los problemas de la ciudadanía, del municipio de Tía, que estamos hablando de 22.008 habitantes. Además, también hablamos de realidades y hablamos de cosas ciertas. El Partido Popular nos dejó esto, obras inacabadas en el municipio, que este gobierno ha tenido que terminarlas. Y las recuerdo, la escollera de la Avenida de las Playas, la Plaza de las Naciones, el Fondeadero, el Paseo de Matagorda, los teleclus de Conil y Masdache, el velatorio, esos son los recordatorios y las deudas pendientes que nos dejó el Partido Popular. Y además, también hablando de deuda, este grupo de gobierno, en plena pandemia, liquidamos con las entidades financieras un crédito de 8 millones de euros y a día de hoy el Ayuntamiento de Tía está al día con los proveedores y cero deuda con los bancos. Por lo tanto, los dineros de los intereses que se le estaban pagando a los bancos los hemos invertido en la ciudadanía, los hemos invertido en los vecinos y vecinas del municipio de Tía. Para eso están las clases de mantenimiento con 200 personas, las escuelas municipales deportivas con más de 500 niños y niñas de los que nos encontramos, con 1.700 niños, las actividades y los eventos para mayores que fueron los más perjudicados cuando el COVID, 300 mayores haciendo actividades de todo tipo y en materia sanitaria lograr que el gobierno de Canarias pusiera las urgencias las 24 horas en Tía, más profesionales en Tía y en Puerto del Carmen y en materia educativa también le hemos exigido al gobierno la formación profesional en el Instituto de la Tiñosa, la educación de 0 a 3 años. Se le acabó el tiempo, José Juan. Arminda Barreto, es su turno con esa valoración. ¿Cómo evalúa estos cuatro años? Pues la verdad que estos cuatro años empezaron ciertamente duros y realmente el equipo de gobierno tuvo que hacer un esfuerzo por el tema de la pandemia y esa parte que la valoramos, sobre todo en la parte social, pues creemos que positivamente, aunque sí es verdad que después de aquellos dos años en los que fue un problema toda la situación de la pandemia, pues hemos visto que no se ha aplicado muchas de las cosas que se tenían que haber hecho. Empezamos con las escuelas infantiles, justo después de una pandemia cerrar una escuela infantil pues no nos parece que fuera lo más adecuado y aunque ciertamente ahora hablan de que se va a abrir, nos preguntamos cuánto tiempo pasará en hacer las reformas y si pasará al mismo tiempo que ha pasado con la piscina, que también lleva no solamente esta legislatura, sino las anteriores, las que gobernaba también el PP, cerrada. También tenemos presente el tema del urbanismo, no solamente el urbanismo de infraestructuras urbanas relacionadas con el acerado, que fuera de lo que es la parte turística, pues está muy mal cuidado, las zonas traseras de lo que es Puerto del Carmen pues son prácticamente inaccesibles para las personas con discapacidad motórica y también en las partes de tías y los pueblos donde no llegan aparece esos recursos. También nos planteamos dificultades en el tema de lo social, sobre todo con la atención a los mayores. Creemos que una residencia como la que hay actualmente no es el espacio más adecuado para cuidar de nuestros mayores, sobre todo porque no tiene atención médica ni enfermera, con lo cual hace que con mucha frecuencia tengan que desplazarse a buscar a mayores a la residencia, pues médicos del hospital. Tenemos también... Acabó su tiempo. Abrimos ahora el turno de réplica para que cada candidato pueda contestar por alusiones o bien seguir el debate como considere. Bueno, yo no voy a replicar porque al final es una cuestión de modelos de municipios, realmente no voy a replicar. Lo que sí voy a decir es que nosotros tenemos propuestas concretas. Decía antes que somos el primer motor económico de la isla, con lo cual tenemos no el compromiso, sino yo diría incluso la obligación y también la posibilidad de implementar nuevos modelos económicos. Es decir, tenemos que empezar a hablar de empresas de inserción. De hecho, ya hay una propuesta, tiene nombre incluso registrado, Empatía. Estamos hablando de una empresa de inserción municipal para el municipio de Día, donde se garantizaría una serie de empleos continuados año tras año, porque eso es fundamental. Y sería, bueno, tenemos un problema que no podemos contratar a nivel municipal por una ley que tenemos que se llama la ley de reaccionalización y no podemos contratar. Entonces, sí podríamos garantizar. Yo me gusta recordar en este punto que cuando yo llego, ahí tenemos tres trabajos sociales, una con una baja de la acudación por un cáncer, una compañera, y hoy tenemos nueve. Por medio de convenios, por medio de acuerdos, tenemos nueve trabajos sociales que hacen falta. Tenemos tres centros de base en el municipio. Cuando yo llego, hay un solo centro de atención de base. Yo creo que esos son logros importantes y ahí tenemos que seguir incidiando, me parece. Muy bien, muchas gracias. Amado Vizcaíno, tu turno, un minuto y medio. Suspenso en rojo, que me quedaba con las palabras de Kiko, suspenso en rojo, Partido Socialista, obviamente tiene que ser en rojo. Hablaba de obras paralizadas en la pasada legislatura. Paseo de Matagorda. El paseo de Matagorda no estaba paralizado en la pasada legislatura. Se paralizó porque ustedes intentaron colocar las baldosas sobre las antiguas baldosas y se tuvo que denunciar por parte de la oposición, Partido Popular y Coalición Canaria y los técnicos pararon esta obra. Velatorio, quisieron ustedes llevarlo a las inmediaciones del cementerio de Macher y estuvieron dos años con esa idea hasta que al final la desecharon. Dice usted que no se le debe nada a los proveedores. No, se le debe a las subvenciones deportivas. Las subvenciones deportivas sí las deben y van con mucho retraso. Pero es más, es que llevamos 20 años de falsas promesas a los vecinos de Tía y en este mismo debate hace cuatro años usted vino y engañó no solamente a los vecinos de Tía sino a todos los ciudadanos de Lanzarote y vino a decirnos que usted sí iba a ejecutar la terminación de las calles Bencomo y Menseis. Solo hacía falta compromiso político y ganas de trabajar. Estas son las fotos de ayer. Calle Bencomo y calle Menseis. Esto lo dijo usted hace cuatro años y ahora le pregunto a usted ¿qué le ha faltado? ¿Ganas? ¿Compromiso? No hace falta que me responda. Ya todos sabemos que tu palabra o tus programas al final pues vienen siendo papel mojado o más bien un libro de ficción. Pasamos a Kiko Aparicio, candidato del Partido Popular. Muchas gracias Gloria. A mí me gustaría que el actual alcalde de Tía agradecí a lo que es al Partido Popular de cómo se lo encontró con 33 millones de euros en negativo y lo encontró con 25 millones de euros en positivo después de prácticamente haber pagado más de 10 millones de euros en sentencias judiciales. Ese es el político que yo quiero. Ese es el político que quiero, que trabaja y que se implica por un municipio cuando lo encuentra en el fondo como lo encontró lo que es el Partido Popular. Lo rescató y lo sacó a la superficie. Y no solo que pagó las sentencias judiciales sino que invirtió en lo que es en todos los municipios. Y ahora las rentas de este grupo de gobierno son las que ellos venden y le sacan titulares todos los días. Muchas palabras pero pocos hechos. Y yo se las recuerdo y le recuerdo muchas de ellas. Le recuerdo el paseo peatonal entre el Hotel Beatriz y el Hotel Jameos de Puerto del Carmen. La avenida Las Playas, calle Noruega, avenida Italia, en mediación el Hotel San Antonio, campo de luches de tías, campo de fulopuerto del Carmen, cambio de césped de tías, incluso hasta la calle Princesa Inco. Nos vamos al velatorio. El velatorio, una obra que comenzó en el 2018. ¿Que hubieron problemas en la obra? Claro que sí, pero un gobierno está para resolverlo, pero no para estar cuatro años cuando los vecinos de tías pasando esas necesidades cuando fallece lo que es un familiar. Y eso me duele. Me duele porque eso no es gestión. Eso, lo que han hecho es administrar la rutina y mal. Y eso me duele porque yo quiero a mi municipio. Lo quiero desde Mazdache hasta La Teñosa. ¿Y por qué? Y hace falta inversión, hace falta grandes servicios y hace falta escuchar locas al vecino. Gracias. Kiko, José Juan, no sé si usted está de acuerdo con todo lo que se ha dicho en esta mesa. Sí, bueno, yo con el Partido Popular no voy a perder mucho tiempo en contestarle porque las cosas no son reales, son falsas. Me remito a la página web del Ayuntamiento. Ahí están las obras que se han ejecutado en el año 20, 21 y 22, 79 obras por más de 16 millones de euros. Y si quieren también existe una pestaña con los proyectos municipales con licencia y esos proyectos municipales con licencia es gestión de este grupo de gobierno porque nos encontramos cuando llegamos al Ayuntamiento con obras paralizadas y proyectos cero, nada de proyectos. Por lo tanto, eso lo dejo claro. Y cuando hablan de la gestión económica que dejaron 25 millones en cuenta corriente, pues mire, yo como les conozco y sé lo que van a decir, a día de ayer en cuenta corriente del Ayuntamiento de Tías hay 17 millones 593 mil euros y los 8 millones que le pagamos a los bancos son los 25 millones de los que él habla, pero que la gestión económica de este grupo de gobierno, si la gestión económica se mide por el porcentaje de recaudación, le garantizo que es mejor porque hemos recaudado en el año 21 y en el año 22 más del 80%. Y nos interesa hablar de los servicios. Las escuelas infantiles se cerró y lo que pretendemos ahora es cederle y optimizar los recursos al gobierno de Canarias para niños de 0.3 años. Gracias, José Juan. Arminda Barreto. Bueno, como antes hablaban un poco de lo que se han dejado unos a otros a lo largo de todos estos años de bipartidismo entiendo que tanto uno como otro siempre se echan en cara PP y PSOE pues lo que han dejado uno para otro. Lo que no entiendo es por qué no se proyecta para cuatro años. Hace poco se han aprobado los presupuestos que unos presupuestos que están vinculados a los proyectos del PSOE pero si cambiáramos de gobierno pues tendríamos serios problemas para que el partido que gobierne pudiera gestionar ese dinero. Otra cuestión importante es el tema de los empleados que como hablaban de las empresas privadas que se subcontratan que estábamos también comentando antes porque si es bien que hay un problema para contratar personal público lo que también es cierto es que cuando uno contrata una empresa privada el último responsable de la gestión y de comprobar que esa empresa está realizando las tareas adecuadas es el ayuntamiento y creo que en esto hemos tenido ciertos algunos problemas pues en el municipio de Tías en la última legislatura y en relación a la escuela infantil es verdad que se ha cedido pero lo que nos preguntábamos es cuánto tiempo va a tardar en abrirse que no queremos que ocurra como la piscina que tanto en el mandato del PP como en el PSOE ha permanecido cerrada y los ciudadanos no han podido disfrutar de ella. Muchas gracias pasamos entonces ahora al segundo bloque ante todos los retos que tiene todavía el municipio de Tías cuál es su programa de gobierno y cuáles van a ser las principales líneas de acción por donde va a caminar y en este caso gobierna Unidas y Podemos. Nicolás Avedo. Buenas noches de nuevo. Bueno, vamos a ver el proyecto y el programa creo que está claro al final es lo que demanda un municipio como Tías tenemos que centrarnos en cuestiones tan básicas como vivienda yo creo que tenemos que ser valientes tenemos que en el próximo mandato gobierne quien gobierne porque yo creo que es una cuestión de sentido común y de interés por el municipio tenemos que demandar exigir al gobierno de Canarias a petición nuestra por supuesto y con un acuerdo plenario absoluto en que se considere el municipio tensionado tenemos que empezar a topar los precios de los alquileres tenemos que empezar a hablar de cuestiones tan importantes como la vivienda vacacional no podemos olvidar que ha crecido estamos hablando de que si tenemos 90.000 camas a nivel insular a nivel de Lanzarote efectivamente como decía antes somos el primer municipio a nivel económico de la isla y tenemos 33.000 camas legales de vivienda vacacional tenemos que poner un servicio que realmente nos garantice cuáles están legales cuáles están y tenemos en algún momento que poner un tope tenemos que hablar de la economía de kilómetro cero tenemos que hablar de cuestiones tan importantes como un centro de transformación para esos pequeños y pequeñas productoras de productos valga la redundancia no tienen los 30.000 euros para poder tener un centro propio pero si podemos hacerlo a nivel municipal donde esas personas puedan realizar la elaboración de sus productos tenemos que hablar de un mercado importante la cuestión del mercado porque estamos perdiendo pues bueno pues mucha capacidad de que las pequeñas y pequeñas productores pequeños y pequeñas productores puedan hacer frente a las grandes superficies que ya tenemos a nivel municipal y que realmente no estamos dando una respuesta inmediata tenemos que hablar de cuestiones tan tan importantes como un plan para la juventud del municipio tenemos un problema gravísimo y es el de la salud psicomental de nuestras jóvenes y nuestros jóvenes infantos juveniles yo creo que son las prioridades que tenemos en el municipio de Tía gracias amado que van a hacer ustedes si logran gobernar en Tía yo creo que un municipio tan grande como Tía tiene que abordar sus necesidades de dos maneras la inmediata centrada en las principales demandas de los vecinos que son parques infantiles seguridad en las calles como policía iluminación empleo vivienda apertura de la guardería subvenciones deportivas en tiempo y forma y limpieza viaria etcétera 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 y todas aquellas obras y acciones que no están condicionadas al plan general llámese parques urbanos nuevas canchas deportivas reparación de las aceras el plan de mantenimiento de caminos rurales etcétera etcétera eso hay que arreglarlo ya sin más dilación ni excusa y otra más estratégica que es siguiendo un plan de futuro a medio largo plazo la movilidad la aprobación del plan general el centro de salud de Puerto Alcármen con urgencias de 24 horas que ahora no tenemos urgencias en Puerto Alcármen el nuevo centro sociocultural de la Somada un carril bici que conecte todo el municipio planear el eje norte-sur a su paso por nuestro municipio la mejora de las vías de Tías a Mazdache el asfalto del camino Berriel Peña al Asiento camino del puerto esa es la obligación de todo político dejar un municipio preparado para el futuro esa será mi obligación solo quedarte en lo cotidiano es la rutina es exigirte muy poco para poder trabajar al mismo tiempo en esos dos plazos el inmediato y el futuro necesitamos repensar las cosas empezaré por organizar el ayuntamiento en dos bloques de gestión uno se encargará únicamente de las obras servicios y proyectos de futuro y otro en lo cotidiano en todo aquello que toque la vida de los ciudadanos en su día a día en todo caso el ayuntamiento tiene que responder en 24 horas o al menos en el menor tiempo posible a las diferentes demandas de los vecinos las propuestas del Partido Popular Kiko Aparicio que es su turno Muchísimas gracias Gloria el Partido Popular lo tiene muy claro porque es que lo hemos sabido hacer durante durante ocho años y la primera de ellas como importante es bajar los impuestos hay que bajar los impuestos en el municipio de Tía llega el Partido Socialista llega los partidos de izquierda y lo primero que hacen son subir los impuestos la seguridad algo importante en el municipio el Partido Popular apostaba por ampliar lo que es la pastilla el Partido Popular apostaba por darle más medios y más recursos a la policía local como por ejemplo también hay que apostar por una comisaría en Puerto del Carmen importante en el municipio la vivienda los que están cuatro años y no han hecho nada por vivienda nosotros queremos lo que es vivienda pública en el municipio de Tía importante como no municipio turístico planeamiento tercer plan de modernización ya y también como no lo que es el plan general fortalecer fortalecer lo que son las áreas sociales hace falta más medios más recursos medios humanos y más recursos el transporte el transporte accesible y para todo el municipio la guagua y el taxi seguimos con el sector primario hay que acordarse del sector primario y queremos lo que es el centro cultural educativo y agrícola lo que es en el municipio de Tía hay que acercarse hay que acercarse al agricultor profesional y también al agricultor de fin de semana centro de salud hace falta un centro de salud en Puerto del Carmen seguirá reivindicándose muchísimo tiempo problema planeamiento por eso tenemos que aprobar lo que es el planeamiento para tener lo que es un centro de salud lo que es en Puerto del Carmen la ciudad de la cultura algo importante la han mandado lo que es al fondo la cultura lo que es en el municipio de Tía gracias hay que agradecer a lo que son los grupos de nuestro municipio que la siguen rescatando nuestra cultura nuestro patrimonio nuestra música y como no lo que es la casa del mayor un centro de respiro familiar hay que estar con nuestros mayores José Juan sus propuestas para este el partido socialista quiere un municipio sostenible saludable social y seguro esto significa que queremos seguir mejorando el municipio para que sea más amable y habitable con propuestas para crear zonas verdes y para contar con una movilidad comprometida con el medio ambiente para ello lo haremos de la mano de los colectivos y los ciudadanos que son en definitiva quienes nos hacen llegar propuestas día a día en el contacto directo con ellos pero además también nos tenemos que comprometer con mantener nuestras infraestructuras como mantener nuestra propia vivienda mejoraremos los servicios públicos el alumbrado las aceras el reasfalto el saneamiento el agua y la limpieza en materia cultural finalizada la renovación de los centros culturales devolveremos la actividad cultural a todos y cada uno de los centros culturales de los diferentes pueblos del municipio mejoraremos y ampliaremos las bibliotecas y finalizaremos el edificio que tenemos paralizado en Tías por problemas de aluminosis el edificio cultural que alberga la escuela de música y toda la actividad cultural del municipio en materia sanitaria seguiremos seguiremos reivindicando más especialidades médicas y el centro de salud de Puerto del Carmen necesitamos sacarlo cuanto antes en materia de empleo y formación no nos olvidamos de nuestros jóvenes y de nuestras personas desempleadas vamos a continuar la política que hemos emprendido en esta legislatura donde hemos contratado y formado a más de 500 personas continuaremos con los planes de formación continuaremos exigiendo a la consejería de educación la ampliación del colegio de Tías y que se implante definitivamente la educación de 0 a 3 años pasamos a Arminda Barreto Nueva Canarias pues en Nueva Canarias Tías creemos que es posible crear un municipio hogar creemos que queremos una isla hogar y también un municipio hogar en este municipio hogar hablamos de infraestructuras urbanas que sean accesibles e inclusivas pero también hablamos de infraestructuras sociales y cuando hablamos de infraestructuras sociales debemos tener en cuenta que un edificio vacío no sirve para nada con lo cual las infraestructuras sociales deben estar llenas de vidas dinamizadas y con actividades que sean para todas las edades hablamos de parques que no sean solo parques infantiles sino parques en los que también los mayores los jóvenes o las familias puedan ir a pasear y hacer diferentes actividades hablamos de bibliotecas y también de centros socioculturales o de otro tipo de infraestructuras sociales hablamos de espacios deportivos el deporte es muy importante Tías es un municipio con mucho deporte pero tenemos que ampliar esta oferta deportiva y acercarla y acercarla a la gente para que pueda acceder a ella también hablamos del turismo porque es la principal fuente económica de nuestro municipio tenemos que aprovechar ese turismo también para abrir nuestra agricultura nuestra ganadería nuestra pesca nuestra cultura y nuestro folclore aprovechando que los turistas vienen buscando experiencias únicas que nosotros somos capaces de darle vamos a volcar ese turismo en experiencias gastronómicas que hablen de nuestro folclore y de nuestras tradiciones también tenemos planteado el tema de los mayores que también nos parece muy importante cada vez hay más mayores dependientes y sus familias que tienen la necesidad de trabajar no pueden hacerse cargo de ello las macroresidencias no son la respuesta hay que atender a los mayores en su hogar y también buscar otra muchas gracias Arminda acabó su turno pasamos al turno de réplica de este segundo bloque comenzamos con Nicolás repito lo mismo que antes yo no voy a replicar porque es una cuestión de proyectos pero por ejemplo veo que nadie pone sobre la mesa un asunto tan importante yo creo que en TIA gobernara quien gobernara siempre los mayores han estado medianamente atendidos pero hay una parte que nosotros lo hemos detectado gracias a sentarnos con grupos con colectivos de mayores que es la necesidad nosotros de hecho le hemos puesto esta nombre AMA agencia del mayor porque entendemos que falta es algo muy muy importante falta asesoramiento o sea una oficina específica no queríamos llamar oficina pues solo de agencia del mayor porque además nos gustaba el nombre AMA estamos hablando de poner corazón en las políticas sociales y poner al ser humano en el centro de cualquier política un espacio donde esa persona mayor pueda ser recibida para un trámite hemos visto en los últimos tiempos en el municipio como incluso problemas de orden bancario o sea la gente no sabe hacer un trámite en un cajero eso es un problema que tenemos a nivel municipal que una población que envejece día a día y que tenemos que poner en valor y atender esa realidad social de manera inmediata creo que no ha aparecido en ninguno de los proyectos y creo que es importante la atención tenemos un plan integral de intervención comunitar y tenemos sobre todo un plan municipal de atención a las adicciones con y sin sustancia adicciones comportamentales creo que es importante tener en cuenta como bien decía antes la realidad social de las chicas y chicos de nuestro municipio niños y niñas que después de la COVID bueno pues no ha salido reforzado su salud mental fundamentalmente muy bien muchas gracias Amado Vizcaíno Coalición Canaria bueno hablaban antes el alcalde Salienta hablaba antes de recaudación presume de recaudación presume siempre de presupuesto presume o de los dineros como le gusta a usted decir la realidad claro que tiene mejores presupuestos ha aumentado la presión fiscal ha recuperado el impuesto del ICIO ha recuperado las tasas de apertura de negocio que antes hacía que tía fuera donde se abría más negocio y eso no puede seguir así hay que hacer una reducción fiscal los impuestos quedan mejor en los bolsillos de los contribuyentes que en manos públicas candidato de Unidas Podemos la línea de Podemos siempre habla de topar precios de los alquileres hay gente que tiene vivienda una segunda vivienda que ha trabajado para alquilarla después como modo de inversión era algo típico aquí en Lanzarote la vivienda no se gestiona topando los precios de alquiler la vivienda se gestiona creando gestionando una política de vivienda creando vivienda pública favoreciendo la construcción de vivienda privada la de la construcción y ayudas al alquiler y el partido socialista lo llevaba en su programa del 2019 y hablaba de gestionar la construcción de vivienda pública ayudas para la construcción de vivienda programas de ayuda al alquiler de vivienda para jóvenes mayores crear una red de centros de día tercera edad dependencia en espacios públicos para que los mayores se sientan útiles y el desahogo familiar ¿sabes lo que han hecho en estos cuatro años? lo que decías antes decías antes que tenían muchas actividades y mucho entretenimiento pero y cuidado ¿hay cuidado para los mayores? ¿hay esta red de centros? no han hecho nada ni siquiera la política social que es la que debería liderar el partido socialista Amado se le acabó el tiempo Kiko Aparicio Partido Popular su turno de réplica ¿qué decir? gracias Gloria ¿qué decir? de las palabras del candidato del partido socialista actual al cable señala de palabras sostenibilidad zonas verdes etcétera etcétera bien esta legislatura dígame cuántos árboles ha plantado y cuántos parques infantiles y de recreo tenemos lo que es en el municipio de Tía en lugar de más cada vez tenemos menos bueno detalles que se me quedaron por el medio anteriormente hay que hablar muy bien y muy bien de lo que es el deporte en el municipio es verdad que tenemos más niños y niñas tías crece y hay que ponerle lugares donde hacer lo que es deporte hay que seguir con las infraestructuras nuevas inversiones en deporte nuevo centro deportivo lo que es en Puerto del Carmen y seguir ampliando cada una de las instalaciones que tenemos en cada uno de los pueblos de lo que son nuestro municipio algo importante hablé antes de la agricultura y me lo dejé atrás hay que hacer lo que es un plan director un plan director de agua potable un plan director de agua de riego para nuestros agricultores y como no un plan director de saneamiento no solo implantar colocar saneamiento donde no lo hay sino también seguir reformando y actualizando la red de saneamiento de Puerto del Carmen que en estos cuatro años nos ha tocado prácticamente prácticamente nada nos vamos al comercio hay que relanzar lo que es el comercio y para relanzar lo que es activar lo que es el comercio hablamos antes de bajar los impuestos bien lo decía bien lo decía Amado también hay que tener lo que son zonas de aparcamiento hace falta zonas de aparcamiento en Puerto del Carmen hace falta zonas de aparcamiento en Tía hace falta zonas de aparcamiento en Oliva se le acabó el tiempo gracias candidato José Juan Cruz candidato del Partido Socialista el Partido Socialista quiere seguir ofreciendo instalaciones deportivas modernas acordes y con proyectos ejecutables por lo tanto nos comprometemos a cubrir tres canchas deportivas en el municipio de las cuales a día de hoy si podemos decir que ya disponemos de suelo y reordenar también lo que es la práctica del deporte al aire libre que después del COVID también hay que tenerlo en cuenta una cuestión que no hemos sido capaces de resolver que es la piscina también nos comprometemos a llegar a la recta final con ese expediente de una vez por todas en cuanto a mayores no nos olvidamos la atención y la soledad a nuestros mayores un colectivo importantísimo que tenemos que mejorar la ayuda a domicilio mejorar en centros de día y en definitiva lo que pretendemos es que permanezcan en el entorno familiar y alargando el proceso todo lo que se pueda porque es lo que todos desean y es lo que todos nos transmiten y como ya se me va agotando el tiempo y de turismo he dicho poco y en un municipio turístico es clave el desarrollo turístico lo que queremos es seguir poniendo bonito nuestro municipio todos los rincones somos un municipio turístico tenemos aprobados dos planes de sostenibilidad turística con 13 millones de euros que la gran mayoría de ellos se va a invertir en Puerto del Carmen y para eso hay que trabajar en la movilidad hay que trabajar en las aguas depuradas en el agua potable y además también hay que mejorar la eficiencia energética gracias José Juan Arminda Barreto yo también me gustaría hablar del transporte en el transporte colectivo en el municipio las guaguas las personas que tenemos dificultades o que no podemos utilizar el coche tenemos muchas dificultades para desplazarnos por el municipio porque el servicio de guaguas público bueno no solo en el municipio sino en general en toda la isla es muy deficitario entonces en nuestras propuestas también queremos incluir un transporte público un servicio de guaguas de calidad que se acerque más a los pueblos porque ahí viven muchas personas que no tienen la posibilidad de poder conducir y muchas veces se ven pues con los horarios del transporte y los recorridos pues un poco imposibilitados de realizar todas las actividades que quisieran y por último también me gustaría hablar de lo que es la cultura creemos que es muy importante nuestras tradiciones nuestra cultura nuestro folclore fomentarlo en el municipio no solamente en las escuelas sino también con los mayores y con toda la sociedad en general cada vez conocemos menos de nuestra tierra y de lo más cercano de nuestra localidad muchos de los niños que yo como soy maestra trabajo con ellos y muchos de los niños con los que nos encontramos cada vez saben menos de su propia tierra creemos que es importante mantener y conservar nuestra cultura y nuestras tradiciones y no olvidarnos de que vivimos en un espacio natural único y que hay que cuidar y proteger muy bien gracias acabamos estos dos primeros bloques entramos en materia con el tercer bloque que son dos o tres temas que se han tocado por aquí más o menos por encima pero que creo que son importantes sacar el tercer plan de modernización turística para el que está previsto 300 millones de euros que ya ha sido enviado al gobierno de Canarias para su evaluación ambiental y posterior aprobación que opinan que importancia le dan a este plan que pros y contras le ven ha llegado tarde estamos a tiempo y por otro lado la vivienda la vivienda como no puede ser de otra manera el municipio de Tías también tiene importantes problemas de vivienda de vivienda residencial y que opinan sobre esta posible colisión entre las viviendas vacacionales y la vivienda residencial empezamos por el candidato perdón Nicolás Saavedra bueno yo quiero hablar de vivienda yo quiero hablar de vivienda me imagino que el alcalde hablará luego más de la cuestión del plan de modernización que es importantísimo sin duda en un municipio turístico pero quiero hablar de vivienda y quiero comenzar respondiéndole a Amado Vizcaíno que por supuesto que soy de la línea de Podemos porque soy de Podemos no puedo ser de otra manera y una cosa fundamental nosotros apostamos por lo público usted gobernó cuatro años usted ni siquiera se planteó la posibilidad con el Partido Popular de una mesa por la vivienda nosotros sí lo hicimos y comenzamos a tener reuniones con los vecinos y espero que en el próximo gobierno que espero estemos nosotros otra vez por el bien del municipio del día espero que podamos centrar realmente el debate de vivienda nosotros no pretendemos quitarle las viviendas a nadie ni quitamos o pretendemos dejar a una persona que tiene como apoyo a su economía doméstica una vivienda al contrario de hecho lo hemos hecho ya sin tener esa mesa por vivienda constituida ¿cómo lo hemos hecho? pues hemos aportado en torno a 350.000 euros en estos dos años pasados para pagar alquiler ¿cómo lo hemos hecho? lo hemos hecho ingresándole directamente al propietario o la propietaria de vivienda porque nos preocupa el no debilitar a esa familia en su mayoría como usted bien dice con buen criterio en eso sí que tengo que dar la razón familias pues que tienen eso como un apoyo familiar en su mayoría jubilados con una pensión que no le da para vivir lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo ahora no olvide usted que vivimos en una isla tenemos una limitación de suelo importante y no todo se resuelve comiendo territorio tenemos una limitación de suelo y le recuerdo señor amado Vizcaíno que tenemos 7.000 viviendas cerradas en la isla de Lanzarote eso hay que resolverlo porque es un problema grave no puede haber gente sin vivienda y vivienda sin gente eso es una realidad y por supuesto que lo que no puede pasar lo que está pasando por ejemplo ahora mismo en Yaisa abrimos un hotel con 1.400 camas pero no tenemos donde alojar y no tenemos servicios para como 3.000 personas más que necesitamos para poder atender el hotel de 1.400 camas cabeza nos falta poner y proyecto Amado Vizcaíno un momento bueno vamos a empezar a responder a Nicolás es verdad que gobernamos en la pasada legislatura y dice usted que no hicimos una mesa por la vivienda hacer una mesa por la vivienda no soluciona el problema de la vivienda nosotros trabajemos en aprobar el plan general se aprobó inicialmente en una ocasión luego llegó la ley del suelo hay que adaptarlo cuatro años llevan ustedes sin adaptarlo y además a través del plan general se le iba a dar seguridad jurídica para el desarrollo de las unidades de actuación que además cuenta con cada unidad de actuación cuenta con suelo para vivienda pública ustedes no han hecho nada solo han hecho mesas decía usted vivimos en la isla vivimos en una isla hay que poner limitación si pero quizás no tenemos que poner limitación al turismo sino a residencial porque al final es que crecemos cada año crecemos más en tías en los últimos cuatro años ha aumentado la población en dos mil personas por lo tanto se crea una saturación de servicios y no una saturación turística usted dice que se va a construir un nuevo hotel en Playa Blanca ahora con mil quinientas camas yo le voy a decir más se van a construir cinco nuevos hoteles en Puerto del Carmen con el plan de modernización que usted el socio de gobierno plantea hay cinco hoteles nuevos con 12 mil camas nuevas que supuestamente son camas que están dadas de baja en el piola actual y no serán computables pero es que muchos complejos están en vivienda vacacional como dicen ustedes porque el problema no es la vivienda vacacional del privado el problema es que hay muchos complejos además actuando y ejerciendo como vivienda vacacional como unidades de actuación sin serlo y en eso se basan para recuperar 12 mil camas turísticas 6 mil de recuperación y 6 mil nuevas cinco hoteles nuevos Nicolás cinco hoteles nuevos se plantean en Tía ¿se ha planteado usted lo que supondrá eso de crecimiento de población y de consumo de terreno? Muchas gracias y coaparicio Partido Popular Gracias Gloria la vivienda la vivienda lo que es en el municipio de Tía fíjense gobernada por partidos partidos de izquierdas y no se ha hecho nada completamente lo que es en vivienda y no es que lo digo yo aquí yo también se lo he preguntado a lo que es el alcalde en el pleno y me ha dado la vuelta la vuelta la vuelta como suele hacer y no hay respuesta ninguna porque la pregunta es bien sencilla ¿el ayuntamiento de Tía ha puesto a disposición del gobierno de Canarias suelo? yo se la respondo no y bueno él está aquí y la puede responder mira aquí lo primero toca que el ayuntamiento de Tía es pedir al gobierno que entre en el plan estatal de la vivienda poner suelo ya lo acabo de decir aprobación del planamiento esto es algo muy importante y colaboración público privada para posibilitar lo que es ese suelo para lo que es la construcción de la vivienda pública algo muy necesario lo que es en nuestro municipio de Tía plan de modernización importante el municipio turístico por supuesto gracias al partido popular segundo plan de modernización y ya lo digo yo antes que lo diga lo que es el actual alcalde que lo tiraron lo que son los tribunales por el informe de costa que diga si está el informe de costa en este actual esta documentación que mandó ayer al gobierno de Canarias y la venden titulares ahora que estamos en lo que son en elecciones porque fíjense hace ya un año en agosto del 22 él decía que el plan general y el plan de modernización ya estaban en la recta final la recta larga porque ni plan general ni plan de modernización porque aquí la pregunta es bien sencilla ya está publicado en el boletín el tercer plan de modernización de Puerto del Carmen no y ante aquellos redactores que hace muy poquito hace muy poquito por allá por el mes de marzo los vimos en el ayuntamiento de Tías esa reunión que nos citan 20 minutos porque documentación no nos dan ninguna nos decían que si no estaba entregado a finales de marzo en abril se perdía lo que es este año yo quiero que eso no ocurra yo quiero tener un gobierno eficaz y un gobierno que en un año hubiese sacado lo que es el plan de modernización porque fíjense aquellos que iban a construir en su momento ahora los precios están mucho más caros y yo quiero rehabilitar Puerto del Carmen el comercio y la infraestructura hotelera y también como no la pública gracias candidato bueno el partido popular es el menos indicado para hablar de vivienda y para hablar de planeamiento el partido socialista quiere dejar claro que Lanzarote tiene su capacidad de carga ampliamente superada por lo tanto tenemos que replantearnos y un municipio turístico con 56 años de historia pues tiene que ir a la reconversión y la reconversión son los planes de modernización fuimos la experiencia piloto en Canarias del primer plan plan de modernización que gracias al primer plan de modernización del partido socialista en sus mandatos pudieron ejecutar obras de remodelación porque el de ustedes el segundo se lo tumbó los tribunales en el supremo porque incluyeron varias iniciativas vinculadas con costas este tercer plan de modernización que hemos presentado al gobierno que es este además lo hemos presentado al gobierno con un informe mancomunado con la palabra favorable de los cinco técnicos del ayuntamiento de Tía porque de nada nos vale poner lo que nos vengan ganas al sector empresarial y al ayuntamiento si eso después no cumple todos y cada uno de los informes sectoriales y positivos claro costas tendrá que informar pero no hay problema de ningún tipo porque no hay ninguna iniciativa en el deslinde de costas hay 50 iniciativas públicos y privados y que esto ahora depende del informe de sostenibilidad ambiental del gobierno y es el gobierno quien lo aprueba y para vivienda colaboración público-privada pues le puedo decir que recientemente hemos dado licencia para 60 viviendas en Tías en el camino de los lirios que el promotor las iniciará de inmediato y a lo largo de este mandato hemos hecho un esfuerzo importante poniendo dinero para la rehabilitación de vivienda el alquiler y el desahucio y no hace falta que se declara el municipio de Tías nada de vivienda todo planeamiento que se desarrolle el 30% tiene que ser para vivienda pública y eso lo tiene el planeamiento de Tías el plan general se le acabó el tiempo candidato al gobierno que usted no hicieron nada por favor Armita Barreto lo que queda bastante claro es que tanto PP como PSOE pues siempre hablan de lo que han hecho o lo que van a hacer se ponen medallitas pero después la realidad es la que tenemos en turismo lo que sí me gustaría comentar es que aunque forma parte del gobierno actual la consejería de turismo la lleva la lleva lava creo si no me equivoco y es verdad que han realizado un buen trabajo pero vamos a hablar del futuro creemos que en el municipio de Tías el turismo tiene que dar es verdad que vivimos del turismo en Tías pero tenemos que darle una vuelta de hoja creemos que si utilizamos el turismo también para activar nuestra agricultura nuestra ganadería y nuestra pesca con propuestas que a los turistas les parezcan innovadoras novedosas podemos al mismo tiempo que desarrollamos un turismo más sostenible activar otros sectores que no pongan en riesgo que ocurran cosas como las que ocurrieron cuando la pandemia cuando muchísima de la gente que vive en el municipio se quedó sin trabajo a causa pues del parón turístico que hubo en el tema de la vivienda si es verdad que hemos escuchado han sacado nota de prensa del ayuntamiento de que se ha puesto suelo nos parece muy interesante pero también queremos hablar de Nueva Canarias Tías pensamos que cuando se construye vivienda pública hay que tener en cuenta que esta vivienda pública no podemos construir guetos tenemos que construir viviendas públicas de calidad viviendas públicas donde no solamente metamos muchísimas casas en un espacio reducido sino donde también hayan infraestructuras sociales en las que esas personas que viven en esas viviendas también puedan realizar pues otro tipo de actividad y ese es nuestro planteamiento Muy bien muchas gracias Nicolás Savera tiene un minuto y medio por si quiere puntualizar alguna cuestión Sí bueno importante tenemos que recuperar la dinamización sociocultural a nivel municipal tenemos que recuperar la cultura de base creo que es fundamental durante muchos años no ha habido trabajo en la cultura de base en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea la candidata de Nueva Canaria creo que es fundamental reconocer que somos el primer municipio de la isla de los primeros en Canarias que tenemos un compromiso serio con los objetivos de desarrollo sostenible eso es importantísimo y como tal ya tenemos en nuestro programa electoral una propuesta concreta que es lo de los refugios bioclimáticos lo recoge es decir hay cambio climático por supuesto y la población más debilitada o la población con alguna discapacidad la población mayor con tipo de alergia necesita que tengamos los propios espacios públicos lugares habilitados ningún programa electoral lo lleva puesto en su programa creo que es importante los cambios climáticos están ahí no podemos engañarnos autoengañarnos y tenemos espacios que tienen que llevar unas características especiales unos aspersores una climatología determinada para cuando esas emergencias sociales aparezcan eso es importante y no he visto ningún programa no aquí en nuestro municipio sino en la isla que lo recoja salvo el proyecto No es de Unidas si podemos creo que es importante que empecemos a hablar del cooperativismo en el municipio creo que somos el único municipio que ha hecho proyectos de cooperativismo porque son nichos de empleo indudables sobre todo tenemos que hablar de la formación y tenemos que hablar de las PFAS nuevos PFAS nuevos proyectos Gracias Amado Vizcaíno el plan de modernización y la vivienda puede usted contestar o replicar lo que usted dice Antes de contestar la vivienda ahora vamos a aprovechar para el PMM escuchar al Partido Socialista hablar de turismo da miedo da miedo porque cuando habla la presidenta viene a hablar de saturación turística y de turismo de calidad mientras vamos a ferias y aplaudimos que llegan más visitantes a la isla de Lanzarote el plan de modernización está para reformar también lo público para arreglar lo público en estos cuatro años aparte de este plan de modernización que todavía no está aprobado en Puerto Carmen lo único que se ha modernizado es el carril bici que se ha asfaltado el carril bici se ha puesto una red de pluviales una red de pluviales no se ha reparado la pluviales de la calle Dorama y se han asfaltado cuatro calles no se ha tocado ni una sola de las calles residenciales no se ha dado accesibilidad a todo lo que es la avenida de las playas como si estábamos haciéndonos nosotros Partido Popular y Coalición Canaria Kiko porque cuando hablan ustedes siempre se olvidan de sus socios de gobierno era Coalición Canaria Partido Popular si estábamos trabajando en la accesibilidad la accesibilidad de Playa Grande la accesibilidad de la zona del Hotel Beatriz hasta el Hotel Jameo ustedes no han hecho nada y cuando hablamos de planes de modernización y siempre recuerda el primero el segundo y el tercero el primero tuvo una ejecución del 20% lo típico en los programas de ustedes un 20% de ejecución el segundo que fue el segundo plan fue un 85% de ejecución y el tercero recoge muchas de estas actuaciones puesto que no están afectadas por la sentencia pero si hay que recogerlas en el tercer plan de modernización Kiko Aparicio Partido Popular bueno que decir varios matices porque no se acuerdan que ya van gobernando lo que son 4 años peso y podemos lo repito el tercer plan de modernización no está aprobado han tardado lo que son 4 años lo mandaron antes ayer lo que es al gobierno al gobierno de Canarias y vuelvo a repetirlo es que llevan por metiéndolo aquí todos son palabras palabras y palabras hechos justamente lo que soy ninguno si comparto algo con lo que es Nicolás con el mundo de la cultura que hay que rescatar lo que es la cultura lo que es en el municipio en el municipio de Tías porque ellos se lo han cargado en estos 4 años primero empezando por los estudios culturales que los han tenido los han tenido cerrados ya no tenemos ni banda municipal en el municipio de Tías y a una de las preguntas que hice anteriormente el gobierno de Tías PSOE y Podemos ha puesto suelo a disposición del gobierno de Canarias para vivienda pública no respóndala por si no pasa nada no me hablen de otras licencias de vivienda y estaría bueno y creo que hay muchas licencias porque se está construyendo lo que es en el municipio de Tías y cuando se construye en el municipio de Tías algo muy fundamental es poner lo que son grandes servicios que de eso carece mucho este grupo de gobierno porque si saca servicios a licitación pero en precario que luego son los trabajadores los que sufren día a día esos problemas esos servicios que han puesto a la baja de costes a la baja que luego son ellos los que les exigen muchísimo más tienen que trabajar lo que son el doble la limpieza y por ejemplo lo que es el tema del alumbrado que la empresa no le paga lo que son las horas extras a los trabajadores y lo digo porque no se las pagan porque precisamente han sacado un servicio deficitario recuerden señores del gobierno gracias candidato del partido popular pasamos a jose juan cruz candidato del partido socialista estamos hablando de vivienda y estamos hablando de turismo para turismo el partido socialista tiene claro que es lo más importante en la isla de lanzarote porque vivimos única y exclusivamente de esto lo tenemos que cuidar tenemos 24.000 camas hoteleras y extrahoteleras tenemos 8.000 camas en vivienda tenemos centros comerciales tenemos comercios individuales y tenemos que cuidar el autónomo el pequeño y mediano comercio para ello el tercer plan de modernización con garantías técnicas y jurídicas no lo que hizo el anterior gobierno que está en un limbo no hay seguridad jurídica ni seguridad técnica y le damos la importancia al turismo con 12 medidas en un documento único y exclusivamente para el turismo porque el turismo no solo es el plan de modernización el turismo en la vivienda el turismo en mejorar el alumbrado las aceras el reasfalto el saneamiento ampliar la depuradora que está información pública para invertir 21 millones de euros porque en el anterior mandato durante 8 años no fueron capaces de hacer nada la policía local ampliar la plantilla para la seguridad del municipio la formación profesional es turismo para formar a nuestros camareros a nuestros cocineros pero también es turismo hacer un nuevo centro de salud en Puerto del Carmen para darle cobertura a nuestra gente a la gente que trabaja en el sector del turismo al igual que hay que poner vivienda a disposición yo quería hablar un poco de los programas electorales que aludía antes Nicolás que creo que por lo menos el de Nueva Canaria sí que llevamos temas de sostenibilidad creemos que son muy importantes y creemos que en relación al turismo pues tenemos que tener en cuenta también la sostenibilidad en relación al centro de salud de Puerto del Carmen al que alude Pepe Juan vuelvo a repetir que está muy bien construir edificios pero también hay que pensar cómo vamos a llenar esos edificios y con el déficit de médico que hay a nivel nacional pues habrá que plantearse muy bien qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer en relación a la vivienda seguimos insistiendo en que las viviendas que construyamos tienen que ser un modelo que sirva para el futuro no podemos construir como en el pasado para que se queden en espacios pequeños y poco accesibles en un futuro muy pronto Muy bien finalizados estos tres bloques vamos a pasar a la recta final del debate donde cada candidato y la candidata podrán dirigirse a todos los votantes del municipio de Tías a fin de convencerlos para que les den el voto Comenzamos por Arminda comienza usted con su minuto de oro Gracias Pues Nueva Canarias Tías cree que el bipartidismo que ha tenido lugar en el municipio de Tías durante pues ya muchísimos años nos mantiene anclados al pasado y con un presente estático y un futuro pues muy dudoso creemos que en la población en la población en general en el municipio de Tías hay casi un 40% de la población que no vota y esto creemos que es debido pues al desinterés y a la desgana que las políticas y los políticos que tenemos y hemos tenido en el municipio provocan creemos también que muchas personas siguen votando un poco sin tener muy en cuenta pues las propuestas y les proponemos que lean y escuchen las propuestas de cada uno de los candidatos creemos también que es necesario un cambio si seguimos haciendo las mismas cosas una y otra vez obtendremos los mismos resultados con ustedes gobernamos muchas gracias acabó su minuto José Juan Cruz candidato del partido socialista ahí tiene su cámara me acompaña un equipo joven responsable y con formación garantizamos gobernabilidad y eficacia una línea de trabajo clara y buenas relaciones con todos los agentes sociales y económicos del municipio de la isla y de Canarias damos respuesta cercana a los ciudadanos los escuchamos no solo ahora sino siempre reuniones periódicas con todos y cada uno de los ciudadanos y colectivos la gente quiere estar bien quiere vivir feliz y sin sorpresa nos comprometemos con los objetivos de desarrollo sostenible con el pacto de los alcaldes con el horizonte en el año 2030 con temas de movilidad de agua de energía de basura y de capacidad de carga turística gracias a los vecinos de Tía a los colectivos a la plantilla de trabajadores del ayuntamiento sin ellos no hubiese sido posible tenemos el repasado al candidato del partido popular diríjase por favor a la cámara queridos vecinos de Tía este próximo 28 de mayo tienen ustedes la posibilidad de tener el cambio en el municipio debe llegar el cambio en el municipio de Tía han llegado en estos cuatro años lo que son las políticas del pasado han vuelto estas viejas políticas 20 años de gobierno donde todos son muchas palabras y pocos hechos el partido popular el partido popular tiene lo que es un gran equipo con ganas con ilusión y con mucho trabajo y mucho trabajo por delante el volver otra vez a recuperar a recuperar lo que es el municipio de Tía a volver a lo que es a la inversión a volver a lo que son los grandes servicios a escucharlo a usted vecinos desde Mazdache hasta La Teñosa vecinos queremos que sean felices vecinos queremos que confíen en nosotros Amado Vizcaíno Coalición Canaria esta mañana me levantaba pensando Amado para que sigues en esto no necesitas la política para vivir tienes negocios que atender una familia que te eche de menos y supongo que la respuesta es la misma por la que me fui a Merlán me fui a La Palma a sacar cenizas participaba y participo en carreras para aquellos que no pueden correr imagino que todo nace de una necesidad para aquellos para una necesidad interior de que ser siempre parte de la solución y no del problema el momento de hablar de programas políticos ya pasó básicamente todos queremos lo mejor para Tía y que su vecino viva mejor pero ante un mundo cada vez más complejo la pregunta que les hago es ¿nos quedamos anclados en una política que no funciona o vamos a por un futuro lleno de posibilidades donde todos podamos tener en nuestras manos el futuro de nuestro municipio hacer el cambio que Tía necesita no puedo hacerlo solo te necesito a ti solo juntos podemos hacerlo este 28 de mayo puedes votar votar por el cambio o quedarnos con lo mismo si quieres cambiar las cosas vota Coalición Canaria gracias candidato Nicolás Saavedra Unidas y Podemos Unidas y Podemos tiene un equipo ya no solo preparado formado sino con ganas con ilusiones que vienen todas y todas venimos de las áreas sociales en las que venimos interviniendo desde muchísimos años atrás no solo en organizaciones políticas como decía tenemos un proyecto tenemos un programa de futuro para el municipio de Tía un proyecto que realmente pondría a Tía en el lugar donde tiene que estar en el sentido de lo social pero también en el sentido de lo ecológico en el sentido de lo humano creo que somos el proyecto que Tía necesita ahora mismo necesitamos tu apoyo no necesitamos que nos firmes una carta en blanco necesitamos que participes con nosotros y con nosotras porque solo así se hace la política la política no puede ser en ningún momento un cheque en blanco y en cuatro años no te pregunto más queremos hacer una Tía participativa y que decidamos entre todos y todas cuál es el municipio que queremos el modelo de municipio que queremos para vivir multicultural que sea intercultural y donde podamos vivir en paz y realmente crecer como individuos y como sociedad colectiva que somos muy bien pues muchas gracias a todos los candidatos por atender la invitación de Lancelot Televisión para poder exponer ante toda la audiencia cuáles son sus principales propuestas y ustedes van a ser a partir de ahora los que van a tener que reflexionar y pensar cuál es la que más le ha convencido nosotros terminamos por hoy esta primera semana de la campaña electoral hemos terminado con el quinto debate todavía nos quedan cuatro retransmitiremos la semana que viene y dirán en este orden te guise a Recife que es la capital de la isla Cabildo de Lanzarote y Parlamento de Canarias les esperamos a todos ustedes y tengan un muy buen fin de semana y